Yo no nací pa' perder, nunca me doy por vencido, ya yo coroné, mi destino es bien merecido. No nací pa' perder, porque me puse pa' lo mío, y ahora yo cerebro mi triunfo y del envidioso me río. Yo no nací pa' perder, el éxito es mi destino, por eso al pan, pan y al vino vino. Un consejo a lo envidioso en mi camino, con casa pa' lo suyo y conmigo todo fino. Tiempo atrás yo no tenía nada, nadie me hablaba, nadie me fotografiaba, mis amigos me decían que no me quitara, y ahora tengo a todo el mundo en paro. Estoy puesto pa' lo mío, pa' mí nadie me para, solo faltaba que yo comenzara. Dale envidia, si un daño que no se repara, pero dale mete mano que tú mismo te asada. Solo le pido a Dios que me sigas bendiciendo, que yo aquí en la tierra voy a seguir subiendo, que yo aquí en la tierra voy a seguir trabajando, matando a la gente horrible, representando. Yo no nací pa' perder, nunca me doy por vencido, ya yo coroné, mi destino es bien merecido. No nací pa' perder, porque me puse pa' lo mío, y ahora yo cerebro mi triunfo y del envidioso me río. Del envidioso me río, 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 del envidioso me río. Antes no tenía clavos, ni dinero para un guante, pero yo me propuse que iba pa'lante. Le oraba a papá yo que me ayudara, que no importa lo que pasara. Iba a seguir humilde y con los pies sobre la tierra, haciendo camino a que hubiera mucha piedra. Quería a mi familia darle un techo y siempre ser hombre derecho. Nace José Reyes, muchos me conocen por la melaza, pero hay mucha gente que se pasa, quiere lo tuyo. Muchas veces hasta te lo reclaman, la misma gente que te difaman. Ahora mato la liga en todos lados, se habla de mí. Que cuando te sale mi CV, cójalo a diez. Mi panal que yo hago lo que quiera, este es mi pasatiempo y no descuido mi carrera. Yo estoy claro que yo iba así para romper. Muchas veces tropecé y volvíme a levantar. Ya no estoy firme como un roble, rico de mente aunque yo no he sido pobre. Adicto al museo, todos los días puestos pa' lo mío. Y de lo envidioso yo me río. De lo envidioso me río. Yo me río, te dueño. 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 Y yo me río, te dueño. Yo me río, te dueño. Yo me río, te dueño. All right, Alcan El Pa, Siete Music, DJ Luján, J Prince, José Reyes, A.K.A. La Melaza, del envidioso merillo, del envidioso merillo, del envidioso merillo, del envidioso merillo. Papi, vuelvo y repito, bienaventurado con aquel que con el sudor de su frente lleve el pan de cada día a su familia, eso es lo real. Gracias por ver el video.